MÚSICA Si darle un lezo daño pero ya no te lo crees MÚSICA 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 Nos acompaña una cámara que viene nada más, nada menos, trabajando con Rancho Barriga en la gira y en México, Producores Rosales. Señores, yo quiero que el primer aplauso de esta bendita... MÚSICA 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 Como todos, las fiestas, se asomó a las jinetías venas. Como los chiquitos viene mi compa Loi, mi compa el médico Mario Lamona, mi amigo Botas y llega por allá el payaso Transformer, el chacaloso. Y véngase mi compa Simba, de verdad, con toda una historia. Sí señores, nos vamos a la primera, la lista quedó de la siguiente manera. El número uno se llama Kevin Clay, lo monta Chaparro de Ticomán, regáleselo fuerte, fuerte el aplauso, regáleselo. Usted lo vio en una papeleta, el toro se llama Ocho Segundos, lo monta Flaminta de Guatecalco, regáleselo fuerte, fuerte el aplauso, regáleselo. El número siete, el dinero. Aprovechalo para dar un arritmico, se llama Kevin Clay, Chaparro de Ticomán, usted ya sabe, valiente. Suéltalo que reviente, chica, puerta, salió bonito, ya empieza la jugada de Rancho Barriga, bonito. Ahí lo estamos siendo, bonito, centacolar, caléselo, al centro, papá, esto chacanoso. Enroqueciendo un castigo, sí señor, la escuela, filosa, de Jirés de Mono. Y hasta abajo dice, un cantí negro. ¡Gol! 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 ¡Fuerte encauso! ¡Gol! 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 No se preocupen, ahorita voy a mí, ahorita voy a estallar, me va a regalar una de 100. No se preocupen, 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 no se preocupen. A la raza allá arriba, en las gradas, buenísima noche, vamos a pistear, no se preocupen. La ley de izquierda, la ley de izquierda. ¡Prendan las cámaras! Saludos a Prieto de Micrón. ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Uno, dos, tres, se va, se va! Hay que subir el jinete, hay que subir el jinete. Una salida impresionante. Hay que subir el jinete. Eso, se baja, se baja. Una salida impresionante, un fuerte aplauso. ¡Prendan las cámaras, prendan las cámaras! Gringa, gringa, gringa. ¡Echa de ganas, echa de ganas, gringa! ¡Muerta! ¡Uno, dos, salida a la izquierda! ¡Se va la gringa, se va, se va, se fue! ¡No hubo suerte! ¡Nuevecito! ¡Guerda! ¡Fuerda! ¡Echa de ganas, echa de ganas! ¡Y una salida, la izquierda! ¡No hubo suerte! ¡Se va la gringa, se va! ¡Se va, se va, se va, se va! ¡No hubo suerte! ¡No hubo suerte! ¡Nuevecito! ¡No hubo suerte! ¡Vuelta, Borja! ¡Cuando el jinete, Kira. ¡Vuelta! ¡Hay que darle fuerza, señores corporales! Y así toca la casa, vueltala Uno, dos, tres ¡Ay, ay, 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 ay! Señoras y señores ¡Qué jinetazo! ¡Y qué corazo! ¡Estos aplauden! ¡Sí, señor! ¡Vaya, vaya jugada! 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 ¡Listo! ¡Aprieta la, mi cabrón! ¡Sí, señor! ¡Vamos a más, niño alegre! ¡Niño alegre! ¡Fuerta! Uno, dos, tres, cuatro ¡Vaya, torazo! ¡Qué torazo! ¡Qué chorrida! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se cae! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, torazo! ¡Qué se merece! ¡Fuerte el aplauso! ¿Dónde estamos, aclausos? ¡Aviendo protesto! ¡Aviendo votos! ¡Ave María Purísima! ¡Qué torazo! ¡Así estamos cerrando! ¡El Jaripeo! ¡Sí, señor! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Aquí viene la segunda salida! ¡Torrin jinete! ¡Torrin jinete! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Aquí viene la segunda salida! ¡Vaya, torazo! ¡Vaya, torazo!